Salió el billete de 2000, mañana se empieza a repartir... Mañana se reparten, me pasaron el dato hace un ratito, 2.750.000 billetes. Algo así como 5.500 millones de pesos. Es horrible el billete. Parece una película de la orilla de torres. Es un maple de huevo. Es muy parecido. Un maple de huevo. Es horrible. Vos sabés que hoy le pasé a la producción un billete de Corea del Norte, de 5 wones. Muy parecido. Igual... Tiene esa onda, tiene esa onda. Igual Ramón Carrillo, un hombre discutido, ¿no? Muy discutido. Con alguna idea nazi. Primer ministro de Salud de la Nación, con Perón. Cecilia Gerson, que es la... Primera médica. Figura que también está a punto de... Pero es horrible que es un billete más feliz. Es horrible. La cara de Susana Jiménez. Nadie lo quiere. La cara de Tinelli. Ahí está. La cara de Tinelli. ¡Chau, chau, chau! Es el billete conmemorativo. ¿De qué? A lo que valía ayer. Los billetes que anunciaron el año pasado con los próceres, nunca aparecieron. Sí. Pero ¿cuánto va? Desde que lo anunciaron en esta parte, ¿cuánto vale el billete de 2.000? Lo anunciaron en febrero y hoy, con lo que en febrero comprabas por 2.000, hoy compras el equivalente a 1.600 pesos. 1.600 pesos. Un maple de huevo comprar con 2.000. De hecho, hace un año el billete de 1.000 varía más que el de hoy, hoy el de 2.000. Por eso, mirá. Es una vergüenza. Vos sabés que cambiás de a 100, esto de 1.000. Fui al kiosco recién, me compré unas tostaditas de esas, porque estoy mal del hígado, le dije, ¿no? ¿Una tostadita y dos alfajores para el muchacho de la puerta? Mil y pico de más. Sí, sí, carísimo. Te mata.